¿Qué pasa si el campeonato se va a jugar con un cuadrangular final que sea entre dos equipos de ascenso, de segunda y de Copa? ¿Esto se va a dar? No, esta es una decisión que no pasa por Agustino Sano, es una decisión que pasa por el directorio. Los clubes de la segunda han presentado una reconsideración y eso será visto en directorio el viernes, así que esperemos a ver qué es lo que dice el directorio. ¿O sea, podría eso cambiar en todo caso, don Agustino? No, 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 el directorio es la máxima autoridad, ellos son los que tienen que evaluar y creo que esto debe discutirse en el directorio del viernes que va a ser en Puno. Y esperemos, ustedes son los primeros que van a tener la información, pero vamos siendo respetuosos y tratarlo esto como se debe. Ahora, entiendo el tema que usted indica que el directorio, pero ¿considera que 20 equipos podría ayudar a que mejore el fútbol peruano? Primero que yo tengo que ser respetuoso de las normas y tengo que respetar los procedimientos administrativos a los cuales estoy obligado a hacer. Y tengo que respetar a un directorio que es la voz de un colegiado que tiene que también ser escuchado en su directorio programado para este viernes. Después, si eso no es conveniente, eso lo discutiremos porque valga la oportunidad para anunciar. Hay un congreso del fútbol peruano que vamos a organizar para el aniversario de la federación en el medio agosto. Así que en este congreso se van a discutir no solamente si es que es conveniente o no es conveniente tener un número determinado de equipos en la Lega 1, sino que qué reestructuración debemos hacer a futuro para que el fútbol peruano mejore. Y eso lo van a discutir las personas entendidas en la materia en un próximo congreso que hoy día lo anuncio de manera oficial, será en el aniversario de la federación en el medio agosto. Agustín, ¿en qué fecha exactamente vamos a saber cómo se va a componer el nuevo organigrama de la votación para elegir a los distritales, provinciales, departamentales? Estamos muy cerca. FIFA debe respondernos en el transcurso de los días ya cómo es que va a estar recomendada la elaboración del nuevo estatuto que tiene que estar ajustado al reglamento de la FIFA y naturalmente convocaremos de inmediato a una asamblea de bases. No, yo creo que mucho menos. Yo creo que en 15 días debemos ya tener la recomendación de FIFA en cuanto a los estatutos e inmediatamente convocaremos a una asamblea de bases que es la que finalmente va a decir cómo va a estar conformada la asamblea. Lo que sí te puedo adelantar y te puedo garantizar es que la nueva asamblea de bases va a estar conformada por los clubes de la Liga 2, por los clubes de la Liga 1, por una representación de la agremiación de jugadores, por el fuxal, por el fútbol playa, por el fútbol femenino, por los árbitros, por los entrenadores. Todos los grupos de interés van a tener un lugar dentro de la asamblea de bases y naturalmente también dentro del directorio de la federación. ¡Gracias!